Estamos de regreso amigos televidentes en el cuarto asalto de este combate. El Tanto Pérez contra Misael Celedón a través de la pantalla del canal 6 Nicaragüense por gracias de Dios. Este es el boxeo profesional señores de Buffalo Boxing. En el Buffalo Boxing Tour. El Tanto Pérez contra Misael Celedón. Ya se cayeron los dos. Lleva par de caídas cada uno. Fue más fuerte, sí, la que le propinaron al Tanto. Ahí está el Tantito, ahí está el Tantito buscando cómo llegar a la humanidad de Celedón que tiene una guardia muy desprotegida pero tiene una pegada impresionante. Cortito por arriba, tiró ese golpe. Ahora trata de hacer las combinaciones pero no hacen daño a la humanidad de Celedón. Este responde con parte derechas. Falla el volado Celedón. Nuevamente lo vuelve a fallar. El Tanto moviéndose más. Boxeándolo, boxeándolo. A Celedón. Esto es canal 6 señores. Falla el cruzado el Tanto. Y nuevamente a la derecha. Qué complicado este adversario para el Tanto Pérez. La verdad que yo creo que ni Rosendo, ni Doña Ruth, ni los aficionados capitalinos, ni la crónica pensaban que el ginotegano iba a salir con esas condiciones. Y ahí conectan al Tanto. Ahí está el ginotegano. El originario de Yali. Ahora el Tanto responde. Lo vuelve a conectar. Llegó limpio con la mano en piedra. Al rostro de Celedón. Está de alegría la gradería del Alexi Arguello. Ahí el hopper que lo falla a Celedón. Esto es canal 6 señores. Vuelve el cruzado. Llegó limpio al rostro de Celedón. Ahora conecta a Celedón. Al Tanto Pérez. A través de canal 6 señores. Usted disfruta este gran combate. Celedón y el Tanto Pérez. Protagonizando las peleas estelares de la noche. Ahí llega limpio. A la derecha de Celedón. A la humanidad del Tanto que responde con cruzado. Ahora el Tanto saca la combinación. Hace para atrás a Celedón. Se prende el combate señores. Se prendió el combate. Se enderezó el Tanto. Sacó lo mejor del Tanto. Con la izquierda que no se le ha podido quitar el rostro. El ginotegano. Misa el Celedón de Yalí Ginotega. Es que tiene mala guardia Celedón. Pero te lo decía. Tiene una pegada impresionante el ginotegano. Y ahí está el Tanto. Poquito a poco llevándoselo. Esta transmisión. La patrocina Victoria Clásica. VIN. Centrovisor Pereira. En el iluminado todo a Nicaragua. Gracias al gobierno. Unidad de Reconciliación. Cruz de Nacaral 6. Hoy estrella. Y finaliza señores. El asalto. Vamos al corte. Ya volvemos. ¡Claro! ¡Claro!